¡Ay, ganó! ¡Para, venga la batería! ¡Con todo lo mismo! Les cuento a los chicos, esto lo hago con los grandes cuando venimos los escenarios de la burga que vienen los grandes. A todos les hago lo mismo. ¡Señores y señores! ¡Adiós la burga! ¡Acompañamos con las balas! ¡Y el abrazo de los chicos y chicos son secuentes surices que vienen desde la teca! ¡Aquí está la burga! ¡Saludosa! ¡Aquí está la burga! ¡Aquí está la burga! ¡Aquí está la burga! ¡Bienos acera! ¡Aquí está la burga! ¡Bienos acera! ¡No tienen burga! ¡Bienos acida! ¡Yendo está la burga!